A un año y ocho meses del asesinato del presidente del PSUV en el municipio Miranda, Ciover Hernández, la investigación sigue paralizada en la Fiscalía, según denunció la hija del fallecido dirigente, María Cristina Hernández. Hasta la fecha no ha habido ningún ente, alguna autoridad que se haga objeto sobre el hecho. No hay ninguna decisión contundente, Fiscalía no se ha pronunciado, 6CPC, ninguno de ellos. El 6CPC inició las averiguaciones por el homicidio el 2 de diciembre de 2010, día en el que dos hombres irrumpieron en la ferretería que atendía al político y uno de ellos le disparó en el pecho. Pido por favor a la Fiscalía Superior, igualmente a la Fiscalía General, que se aboca a conocer el caso directamente, ya que el fiscal no se ha pronunciado, Fiscal Cuartos, Valde Freite, porque después de la muerte de mi papá se han estado realizando unos hechos, se han estado realizando unos hechos fraudulentos, posteriormente por las hermanas de mi papá. Y él mismo lleva este caso, pero tampoco se ha pronunciado sobre él. Esto ha generado discordia entre los dos, desde el punto que ha habido discusiones, alteraciones, comentarios malintencionados sobre mi persona, e de igual manera no se ha pronunciado sobre ninguno de los dos casos para darle aceleración a esto. Ciober Hernández era el jefe de campaña del alcalde de Pariaguán, Tomás Bello, quien sobrevivió a dos atentados en su contra entre 2011 y 2012, aunque los cuerpos de investigación no han relacionado ambos casos. Para Noticias de Aquí, reportó Salvador Pazalacua.